vamos 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 vamos, dale el tempus directus directus miraba en el sofá entre las comunidades deja sufrir verdad cayendo sin pelear entregando el lugar tocando excusas con mis hijos y soledad vuelo a otro lugar viene a mí viene el día que no olvides acá viene a mí en tu sal nunca venga todo en tu nada vamos vamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.